¿Por qué hay tanto problema? Mi límite está explotando ¿Acaso no hay guía de estrategias? Help me, help me Esto está lleno de trucos Este juego está injusto ¿Cuántos turnos me han tonteado? Muchos, muchos Mi nivel de habilidades Son de tan solo un dígito Y todo lo que gano es solo estrés Callé al poner el comando Y me perdí el evento Cansado de esperar que esté el jefe final Yes, justamente así Oh yes, no va a acabar No pienso escuchar incluso las advertencias Que me dé Dios Vamos otra vez Esta historia continuará Roma debe de ser Ya que no Puedo esperar hasta mañana A saber el final Por supuesto que Continuaré La pelea Acaba De empezar Solo mira No me rendiré Hay que jugar ya Banjo No, no, no No, no No Seguro